Gracias por ver el video. Plante en el nombre de Jesús que vengan cosas mejores para tu vida. Ser Dios, porque ahí se refiere a Dios y a usted y a mí, que tuvo que ser Dios. Pero esa es la buena noticia, no hay otra buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues, Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Y cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que entender que tú no puedes pagar tu deuda. No puedes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Más Él no quiso, diga, Él no quiso. Es una decisión. Bueno, mi nombre es Cindy Sauceda, vengo de la iglesia de Stanford, fraternidad cristiana. Y es mi primera vez en este retiro y me siento muy contenta de poder estar escuchando las conferencias de los hermanos. Y me ha llamado mucho la atención lo que hicieron por amor y el del perdón. Porque he sentido mucho en mi corazón que una persona me lastimó mucho, me ofendió. Y entonces, pues mi corazón la ha perdonado y he sentido la presencia de Dios en mi corazón en este lugar. Mi nombre es Francisco Murillo y la verdad que hoy me siento maravillado porque he experimentado el poder de Dios en este lugar. He visto muchas cosas, he escuchado muchas cosas que en verdad me han conmovido mi corazón. Y la verdad que al solo salir de aquí tengo que ir a hacer muchas cosas que el día de hoy nuestros pastores nos han prácticamente enseñado que debemos hacer. Y en el nombre de Jesús, al solo salir de aquí, tengo que ir a llamar y a perdonar a muchas personas que he ofendido y que ellos me han ofendido a mí. Y sé que en el nombre de Jesús lo voy a hacer y la verdad me ha gustado mucho este retiro y vamos para el segundo nivel. Hola, mi nombre es Ángel Monilla y vengo desde Maryland. El propósito que vine yo para acá fue que yo parezco de epilepsia y por primera vez nunca había creído en la presencia de Dios, pero ahora pude sentir la presencia de Dios en mí y creo que ahora fui sanado de la enfermedad que andaba cargando de hace como dos años atrás. Y ahora hasta lo puedo ver en mis ojos que apareció algo rojo en mi cara, que primeramente Dios, ahora fui sanado por la presencia de Dios. Mi nombre es Juan José, vengo de la iglesia de Norwalk y una de las conferencias que me tocó en ese día fue la del pastor Saúl que hablaba de la transformación y el cambio. Y yo pienso que eso es algo que me impactó cuando estaba hablando, que hay unas cosas que hay que cambiar en mi vida. Y cuando estábamos orando yo sentí que algo sí cambió mi vida y yo sé que tengo que cambiar mi forma de ser.